Otra noche más el box en San Luis, otra noche más en la sociedad española y otra noche más llena de triunfos puntanos. Como siempre, la velada comenzó con cinco peleas amateur que fueron calentando la noche, hasta el primer combate profesional en donde la Sole Frías se paró firme ante la matadora Junco y se dejó una contundente victoria. Más tarde, en la pelea de fondo, el representante local Claudio el Serpiente Echegaray se midió ante el río negrino Walter Costilla Cerda, venciéndolo sin mayores inconvenientes. El box punta nos sigue ascendiendo y nuestros representantes cada vez más altos. Muy bien me siento, quería pelear los 6 runs, pero bueno, en una combinación entró justo la mano abajo, que yo sabía que ella tenía esa debilidad. Tratamos de no tocarla tanto para que durara un poco más, para probarnos de paso nosotros cómo estamos ahí arriba. Y bueno, se dio, se dio antes, bueno, bienvenido sea. Creo que si hubiese querido terminarla antes lo hubiese terminado, pero yo quería pelear los 6 runs. La verdad, contento por pelear, un rival de triple experiencia que nosotros, sabíamos que no se nos iba a hacer fácil, pero no, ganamos combos. Nos trabajó él en la inteligencia, muy bueno el chico, la verdad. Además, un buen caballero en boxeo, la verdad. Lo que pasa es que él sabía asimilar los golpes, bueno, sabía si en verdad le dolía o los acusaba para que yo acercarme. En este boxeo no te puede regalar en ningún momento. En el momento que lo toqué en el hígado, eso, sentí que tenía un tiempo y un momento para definirlo, pero tampoco sabíamos que él tenía la mano fuerte y no podíamos confiarnos. Sabíamos que era más largo que nosotros, así que no podíamos confiar, queríamos pelear con la inteligencia también. Nosotros vamos a programar una fecha para la primera semana de octubre, y estamos trabajando para ver si Soledad Fría y Claudio de Serpiente de Chegaray en diciembre pelean por un título argentino y un título mundo hispano o latino. Eso va a depender de una reunión que yo tenga en Córdoba el próximo 12, que voy a asistir invitado a una velada boxística donde pelea por el título del mundo, la Chapita Gutiérrez en Córdoba. ¡Gracias!